Puebla está en el cuarto lugar en desnutrición, de acuerdo con cifras de Insalud, situación que preocupa a los especialistas que detectaron el cambio de desnutrición a obesidad. Y Puebla se encuentra en el cuarto lugar, ¿no? ¿En el primer lugar que no? Estamos en los estados del sureste, Chiapas y general, ¿no? Todo lo que es el sureste. Entre más al norte de la república vamos a encontrar menos problemas de desnutrición, pero más problemas de enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con la alimentación. Los datos dan a conocer que el 66% de las mujeres padecen obesidad y en hombres es el 65%. En el tema de desnutrición, el 19% de la población se encuentra en la zona rural. Son realmente problemas serios de alimentación que están fundamentados en muchos factores, ¿no? Las causas no nada más son si como o no como, sino todo lo que hay alrededor, desde los aspectos biológicos, psicológicos. Uno de los problemas que origina el sobrepeso es la falta de ejercicio, las comidas altas en grasa y la falta de voluntad política. En México tenemos muchas poblaciones todavía que sufren problemas de desnutrición, problemas de hambre y Puebla se encuentra justo en cuarto lugar en problemas de desnutrición. Y por otro lado, sin haber resuelto los problemas de desnutrición. Esto se dio a conocer en el marco del Día Mundial de la Alimentación, con el lema Unidos contra el hambre. Informo Enchcom Noticias, Daniel Caro.